Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero mostrar porque me han preguntado cómo se realiza este efecto de un video que subí ahora no en lo que es en YouTube sino en lo que es el grupo del Facebook un grupo de guerrería me preguntaron cómo dice este efecto así que les quiero mostrar cómo se realiza en este caso a partir de una pieza así de hierro vamos a poder lograr ese efecto les voy a mostrar con otra pieza que es el perno de la plegadora cómo lo realizo, así que nada más vamos al video espero que les guste nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.